Mira, Pirulo es, se llama Yomario y arranca desde el principio de la historia. Es uno, digamos, de los creadores del cartel del norte del valle. Se inició en los negocios con el clan de la cruz. Pues al principio muy bien, al principio son todos amigos, pero después la cosa se pone un poquito peluda. Estamos trabajando con actores fascinantes, así que es una gran oportunidad para aprender. Está muy bien escrita y creo que es un gran reto, un gran reto para todos, para los productores, para Caracol y para todos los actores involucrados. Bueno, en completo ya había tenido la oportunidad de trabajar, es un gran director y creo que lo más valioso es que es un gran director de actores. Y en esta serie las relaciones interpresionales entre los personajes son muy, muy importantes porque son las que nos van a contar toda la historia.